Oye compa, hagas el perico para el chingao ¿O qué? O le hablamos al bañoso Háblale, háblale, háblale Ok, bárcale, bárcale después Yo compa, otro perico para el chingao, sáquelo Se acelera el corazón Siempre ando bien arreglado Porque soy todo un cabrón Me pongo un toque de moja Y siempre ando en el avión Una imagen de mal ver Siempre cargo en mi cartera Me apodan a mi almañoso Y soy de Chauzumba, Puebla Yo soy César Zacatenco Y me encanta la loquera De seguido me amanezco Y se ando con mis compitas Pura Bagley y modelo Pacífico y coronita Y pa' alegrar el ambiente Vienen las chicas bonitas Que linda, que chula es Puebla Así dice en un corrido A mi me gusta escucharlo Siempre quiando amanecido Y el cartel de los poblanos Mi corrido preferido Mi corrido preferido Que bonita es la vida Mas si la sabes gozar Al cabo cuando me muera Nada me voy a llevar Música Yo soy César Zacatenco Soy cien por ciento poblano Música Arriba toda mi raza A todos brindo mi mano Que vivan las cervecitas Que vivan las cervecitas Música Y toditos los poblanos Música Un saludo a mi carnal Por cierto se llama Isidro Música Y a mi sobrino angelito Que me canta mis corridos Se pone bueno el ambiente Música Siempre quiando amanecido Música Que linda, que chula es Puebla Así dice en un corrido A mi me gusta escucharlo Siempre quiando amanecido Y el cartel de los poblanos Música Mi corrido preferido Música 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 Música